Mi nombre es Jorge Montalvo y soy el gerente general en Arquitecto Jorge Montalvo y Asociados Ingeniería y Arquitectura. Fui motivado por el hecho de que en el año 93 fui elegido como joven talento nacional en el programa de los INTEC con los jóvenes sobresalientes. Y aunque no estudié en INTEC porque me decidí por la carrera de Arquitectura, el hecho de haber logrado esa designación me ayudó a conseguir una beca en la universidad donde finalmente estudié. O sea que siempre quedé muy agradecido de INTEC y del programa. La verdad que como empresa y personalmente me siento muy complacido de poder aportar con el futuro de los estudiantes de que alguien tenga la oportunidad de una beca para estudiar y formarse y en una universidad tan prestigiosa como es el INTEC. Exhortaría a cualquier empresa que tenga la oportunidad de aportar con este programa porque con ello estamos contribuyendo con la educación superior del país. Y necesitamos jóvenes profesionales y sobre todo en el área de las ingenierías que es una de las especialidades del INTEC. O sea que mientras más ingenieros tengamos en todas las áreas, eso va a aportar al desarrollo de nuestro país.